Bien, son aquí en Barcelona actualmente las 16.54 del domingo 10 de junio del 2012. A estas horas en la pista central de Roland Garros se está jugando la final del torneo francés Rafa Nadal y Nova Djokovic. A las 18 horas España debuta en el campeonato de Europa de selecciones contra Italia ya que se está celebrando en Polonia y Ucrania. Dos grandes acontecimientos deportivos y falta otro gran acontecimiento. Otro, también que se va a celebrar ahora mismo, que voy a ser yo. Destrozando una canción maravillosa de Nino Bravo, que ha desaparecido por desgracia hace años, me refiero a Un beso y una flor, que un grupo español, Seguridad Social, hice una versión, una música así como más alegre, y voy a coger la base de este grupo y yo voy a hacer mi propia versión. Ya hice en su día con el carroque de Nino Bravo, hoy la voy a hacer con el carroque de estos señores, pero la mía, no la de ellos, la mía. Esos son los tres grandes amores que tienen, todos los de España. Me lo paso de tu madre. Qué arte tienes, Ramírez, qué arte tienes mi arma. A la uno. Tira. A la uno. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día miré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que dura mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Para ti, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para un nuevo viaje, las penas pesan en mi corazón. Más allá del mar de un lugar donde el sol caraballona brille más. Ojalá mi destino es fiel desde el camión, lo que os he querido siempre que habrá. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se uní con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar un pensión lejos de aquí. El día miré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino, voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para un nuevo viaje, las penas pesan en mi corazón. Más allá del mar de un lugar donde el sol caraballona brille más. Ojalá mi destino es fiel desde el camión, lo que os he querido siempre que hay atrás. Al partir un beso y una flor, te quiero, una caricia y un adiós. Ojalá mi destino es fiel desde el camión, lo que os he querido siempre que hay atrás. Ojalá mi destino es fiel desde el camión, lo que os he querido siempre que hay atrás. Ojalá mi destino es fiel desde el camión, lo que os he querido siempre que hay atrás. ¡Gracias!